La quinta carrera preferencial profesionales del Turf en Hipódromo de las Piedras. Trata de hacer la delantera el número 4, Peco Libri. Tres cuartos de cuerpo lo sigue el 5, Álvarez. A dos cuerpos adentro el 3, Numismático. A un cuerpo y cuarto el 2, Betun Sam. A tres cuartos de cuerpo corre el 6, Ultraman. A medio cuerpo por fuera el número 8, Kip Celebre. A un cuerpo adentro el 1, Magic Jones. A un cuerpo y tres cuartos viene esa ronda noche el 7, Happy Trails en los últimos 900 metros. El 4, Peco Libri. Un cuerpo de ventaja lo sigue el 5, Álvarez. A dos cuerpos corre el 3, Numismático. A dos cuerpos y cuarto el 2, Betun Sam. A un cuerpo y medio por dentro el 6, Ultraman. En los últimos 600 metros siempre el 4, Peco Libri. Cuerpo y cuarto lo sigue Álvarez. Al pescueso, Numismático. A dos cuerpos por fuera corre Betun Sam. A dos cuerpos y cuarto abierto el 8, Kip Celebre. A un cuerpo y medio adentro el 6, Ultraman. En los últimos 500 metros, Peco Libri el pescueso. Lo sigue Álvarez. A medio cuerpo por fuera el 3, Numismático. A dos cuerpos abiertos Betun Sam. Los de la quinta ya están en la recta final. 300 para el disco. Adentro Peco Libri el pescueso. Lo sigue Álvarez. Tercero abierto, Numismático. Desde el fondo cuerpos, Betun Sam. Por fuera viene corriendo el 8, Kip Celebre. Adentro el 6, Ultraman. En los últimos 100 metros. Por fuera Álvarez. Medio cuerpo. Lo sigue adentro Peco Libri. Tercero Betun Sam. 50 metros para el disco. ¡El 5! Álvarez gana el preferencial profesional desde el turno en Hipódromo de las Piedras. ¡Y cruzaron el disco! ¡Gracias! ¡Gracias!